Pero no veo nada para traer para acá, ¿eh? Está desorientado como niñera que voltea al chico, ¿eh? Mira, se va a tener un... En mi pago a los gatos le llaman mishis, en mi pago a los gatos le llaman mire, en la torre y la joven me dicen chis, ¿eh? La tachua son la tachita, y tachilo perrochita, y si te caeré un poco, sos un chacrito. La tachua son la tachua, y tachilo perrochita, 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 y tachilo perro Y son las mujeres, cari y los hombres, y son bien santiagueños todos los nombres. Y son las mujeres, cari y los hombres, y son bien santiagueños todos los nombres, y son bien santiagueños todos los nombres. Gracias.